Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, estuvo en la ciudad, quien en rueda de prensa habló sobre el futuro del poder legislativo, leyes que estarían en debate en la actual Asamblea y las futuras que se someterían a voto una vez que el 13 de mayo se instalen los nuevos congresistas. El código penal podríamos asegurar que esta Asamblea debatirá, no sé si lograremos votar. El código penal se pondrá en debate en las próximas semanas, pero aún no se sabe si se someterá a voto para su aprobación. Lo mismo sucede con la ley de comunicación, que se sometería a voto una vez instalada el nuevo buro político. No vamos a poner en riesgo o esperar, no cómodamente, esperar tranquilamente, que es diferente a que la próxima ley apruebe, pero tampoco estamos cerrados. Creo que tenemos una oportunidad los actuales legisladores, deberíamos aprovechar. Acerca de los días de prisión para quienes infringan artículos estipulados en la ley de tránsito, la cárcel se podría sustituir por labor comunitaria. Hay dudas y polémicas de lado y lado, quienes sostienen que de todas maneras es muy prematuro hacer la reforma porque hay una fase pedagógica que cumple la ley. De todas maneras las leyes no están escritas en piedra y ya veremos cuál es el resultado final. El funcionario manifestó además que en caso de que la mayoría legislativa pida su reelección, aceptaría sin ningún problema. Yamil Bustán, El Informativo. Gracias. 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 Gracias.